Hola a todos, yo soy Cristina Ascamilla, cantante de Los Cumbia Stars y estoy por aquí porque quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales Los Cumbia Stars en Instagram y en Facebook También hacerle una invitación a todos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube Así que para todos los cumbieros, para los amantes de la buena música, para los enamorados de la música colombiana cada semana vamos a estar subiendo y compartiendo con todos ustedes videos de todo su interés Y lo que van a encontrar en nuestro canal de YouTube son videos de qué pasa en los ensayos de Los Cumbia Stars cómo transcurren nuestros conciertos, cómo la gente vibra con nuestra música colombiana, con nuestra música tropical y también todo el proceso de grabación de nuestras canciones en el estudio Vamos a tener también dos franjas de video donde ustedes podrán vincularse con nosotros Una es Tardes de Vinilo y la otra bailando con Los Cumbia Stars Tardes de Vinilo es un espacio donde vamos a compartir la buena música Pero música grabada en estos discos de vinilo, en estos LP Vamos a estar en la casa de varios maestros músicos, compositores, disfrutando de sus colecciones de vinilo y de todas esas historias que tengan para contarnos Todos ustedes se pueden vincular con nosotros ¿Cómo? Si tienen discos de vinilo en sus casas o conocen a alguien puede contactarse con nosotros, enviarnos su video o sencillamente podemos ir hasta sus casas y hacer el registro para que sean publicados Bailando con Los Cumbia Stars va a ser un espacio muy divertido Vamos a visitar diferentes escuelas y academias de baile de la ciudad de Medellín Maestros y profesores para que nos enseñen a bailar a nosotros quienes vamos a ser los alumnos los integrantes de la banda Así que espero que entre todos logremos crear una gran comunidad de amantes de la buena música tropical colombiana Síganos entonces en nuestras redes sociales Los Cumbia Stars Instagram, Facebook y suscríbase a nuestro canal de YouTube ¡Para los cumbieros! ¡Cumbia Stars!